La idea es volver a restituir el terraplén para poder mantener el bypass, para poder en las próximas horas, una vez que seque, poder seguir con la tarea de hormigonado en seco y transmitirle a la población la tranquilidad de que esta obra está absolutamente controlada también con respecto a la contingencia de lluvias. Nosotros sabemos que vamos a tener lluvias por delante a lo largo de la obra. Lo que se hace es poner un terraplén que es de baja altura y de fácil ruptura para poder trabajar en seco. Cuando es necesario, se derrumba ese terraplén, se deja escurrir el agua y se retoma la obra. Como consecuencia de la lluvia, el día sábado y de manera programada, conjuntamente con un accionar con la empresa, se ha tomado la decisión de remover el terraplén de aguas arriba para liberar el cauce para el libre tránsito del escurrimiento de las aguas. Se procedió, en este momento se inició la tarea para reconstruir nuevamente el terraplén a una determinada altura y se fijó una cota para que todo el mundo sepa a partir de qué momento se remueve el terraplén. Esas remociones del terraplén son prácticas muy habituales en las obras de ingeniería hidráulica que cuando viene una avenida crecida, inmediatamente se procede a su remoción. Acá lo que se trata es de generar el mínimo impacto y se observó el día sábado que en ningún momento hubo desborde alguno del arroz del gato. Se va a proceder en forma inmediata a la colocación de una bomba para trabajar nuevamente en seco, continuar con las obras, a partir de miércoles, jueves, con el armado, la limpieza armado y el hormigonado correspondiente. Estuvimos siempre al tanto de lo que podía ocurrir. Las máquinas estuvieron en la posición de poder eliminar el terraplén de contención desde la mañana temprano y alrededor de las 10 y media del sábado se tomó la decisión de abrir y dejar pasar el agua. Es lo habitual que ocurre en este tipo de obras. Gracias por ver el video.